Muy buenos días para todos. Hoy es domingo 11 de julio del 2021 y estoy aquí, tu programa Jugadita del Día, tu patica, lo que yo doy, escucha esto, que son los que ganan. Ayer también te di cuatro, de cuatro, cuatro. Ok, mira, te di a Chicago Wiseau, te di a Oakland, te di a San Francisco y te di a los Cardenales en el Super. Los cuatro pasaron. De los últimos cuatro días, te invito, de los que he dado a ganar juego, no han perdido ninguno. Ok, entonces tú me dices si lo que yo doy ganan o no. Gracias a los que ven mis videos, gracias porque ayer me reportaron desde Cotuí, desde mi gente de Miami, Argentina, Colombia, aquí en Pibiri, en Lynn, Massachusetts y para Freddy en Lawrence, Ronald Santiago, te mando un saludo y te dedico el programa para ti en el día de hoy, para que cojas tu patica y te asegures. Ok, muchas gracias a los que ven mi video, gracias a los que lo comparten, suscríbete, un favor, déjame un like siempre que no se te olvide y compártelo con quien tú quieras, aunque sea con una persona, pero compártelo, porque así tú me ayudas a crecer. Ok, para el día de hoy, bueno, vamos a arrancar con la noticia de Ronald Acuña. Ronald Acuña anoche perdió, fue lesionado en la rodilla derecha y perdió la temporada completa. Este muchacho estaba teniendo una buena temporada, llevaba 24 honrones, llevaba 50 y pico de remolcada, llevaba unos números para asegurar. Este muchacho todavía no tiene un contrato asegurado. Ojalá y esa lesión. Ya dijeron anoche los bravos de Atlanta que va para cirugía. Entonces, le deseamos lo mejor y su pronta recuperación y que Dios lo toque en esa cirugía para que siga hacia adelante, porque este muchacho tiene un gran talento. Ok, para el día de hoy tengo cuatro favoritos. Recuerda siempre para que de eso tú elijas. Y si en tu jugadita te hace falta uno, chequea mi video y coge uno de los que yo di. Recuerda que lo que yo doy ganan. Mi primer favorito en el día de hoy es en el juego de Filadelfia y los Boston Red So. Están aquí los Boston jugando en casa. Los Phillies con un récord negativo de 43 y 44 llevan a Aaron Nola. Le dicen el Nolz. Seis ganados, cinco perdidos, 4.53 de efectividad. 126 ponche en 101 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, 64 y 45, 3.58 de efectividad. En los últimos siete juegos, tres ganados, uno perdido, 6.00 de efectividad. 36 innings, 41 hit, 24 carreras limpias. El 25 de junio le tiró 5 innings y un tercio de cero carreras a los metros de Nueva York. El 30 de junio le tiró 4 innings y dos tercios de 7 carreras a los Marlins de Miami. Y el 6 de junio le tiró 6 innings de 4 carreras a Chicago Coupe. En ese lazo, acumuló un récord de uno ganado, uno perdido, efectividad 6.19. Él va en la ruta y en la ruta él tiene un récord de 3 y 3, 5.40. Se está enfrentando a Boston Red So. Con un récord positivo de 55 y 35 que llevan a Nick Piveta. Con un récord positivo de 7 ganados, 3 perdidos, 4.09 de efectividad. 109 ponche en 92 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, Piveta, 28 y 33, un pitcher perdedor, 5.16 de efectividad. En los últimos 7 juegos, uno ganado, 3 perdidos, 4.42 de efectividad. 38 innings y dos tercios, 33 hit, 19 carreras limpias. El 23 de junio le tiró 6 innings y dos tercios en blanco a Tampa. El 29 de junio le tiró 4 innings y un tercio de 6 carreras a Kansas. Y el 4 de julio le tiró 7 innings en blanco a los atléticos de Oakland. 1 ganado, 0 perdido, 3.00 de efectividad en ese lapso. Él ve en su casa y en su casa él tiene un récord. Atención a esta efectividad que te voy a decir algo. En su casa él tiene un récord de 3 ganado, 1 perdido, 5.32 de efectividad. Eso significa que a él le dan, pero que su equipo lo respalda porque esa efectividad es 5.52 y 3 ganado y 1 perdido. Eso es lo que significa. El juego es de día y de día él tiene un récord de 3 ganado, 1 perdido, 4.55 de efectividad. Estamos en el mes de julio y en el mes de julio él tiene un récord de 1 ganado, 0 perdido, 0.00. Ese fue el juego que le tiró a los atléticos de Oakland, las 7 entradas. El pitcher de los Phillies, Nol, de día, 2 ganado, 0 perdido, 3.03 de efectividad. En el mes de julio que estamos actual, 1 ganado, 0 perdido, 6.00 de efectividad. Los Phillies en la ruta tienen un récord negativo de 19 y 28. Han anotado 397 carreras, han permitido 407. El oponente le anota 10 carreras en la actualidad más. En los últimos 10 juegos tienen un récord de 6 y 4. Los Red Sox han anotado 460 carreras, han permitido 402, 58 carreras más que el oponente. En los últimos 10 juegos tienen un récord de 6 y 4. Por el récord negativo que tienen los Phillies de 19 y 28 y Boston en su casa, 28 y 18. Yo me inclino por Boston Red Sox a ganar en casa. Nick Piveta cuando lanza, su equipo lo respalda y eso cuenta mucho. Esa es la primera patica que te di para el día de hoy, Boston Red Sox. Ese es temprano aquí en Massachusetts. El próximo es los rojos de Cincinnati que están visitando los cerveceros de Milwaukee. Los cerveceros de Milwaukee con un récord de 53 y 38 van en casa con Brandon Woodruff. 7 ganado, 4 perdidos, 2.10 de efectividad, 125 ponches, 107 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, Brandon, 26 ganado, 15 perdidos, 3.22 de efectividad. En los últimos 7 juegos, 4 ganado, 2 perdidos, 3.12 de efectividad, 43 innings y un tercio, 28 hits. Ha permitido 15 carreras limpias. El 23 de junio le tiró 7 innings de una carrera a Arizona Diamondback. El 29 de junio le tiró 6 innings de una carrera a Chicago Cup. Y el 5 de julio le tiró 6 innings de una carrera de 6 innings y un tercio de 4 carreras a los metros de Nueva York. En ese lazo acumuló un récord de 2 ganado, 1 perdido, 2.79 de efectividad. Él va en su casa y en su casa él tiene un récord de 3.0, 2.22 de efectividad. Se está enfrentando a los rojos de Cincinnati con un récord positivo de 47 y 42 que llevan a Luis Castillo, alias La Piedra, 3 ganado, 10 perdidos, 4.81 de efectividad, 90 ponches, 97 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, La Piedra, un pitcher perdedor, 35 y 43, 3.81 de efectividad. En los últimos 7 juegos, atención Tito La Bamba, 2 ganado, 2 perdidos, 2.00 de efectividad, 45 innings, 27 hits, solamente ha permitido 10 carreras limpias. El 26 de junio le tiró 7 innings en blanco a los Bravos de Atlanta. El 1 de junio le tiró 6 innings y un tercio de 3 carreras a los padres de San Diego. Y el 6 de julio, este mes actual, 7 innings de una carrera a los Reales de Kansas. En ese lazo acumuló un récord de 1 ganado, 1 perdido, no perdón, 1 ganado, 0 perdido, 1.77 de efectividad. Escuchate Tito La Bamba, en junio 2 ganado, 2 perdidos, 1.71 de efectividad. Y en el mes de julio actual, 0 ganado, 0 perdido, 2.70 de efectividad. El juego es de día y el pitcher de Milwaukee de día tiene un récord de 3 y 1, 1.48 de efectividad. En el mes de julio que estamos jugando actual, 0 ganado, 1 perdido, 5.68 de efectividad. Aquí se va a inclinar un poquito la balanza. En los últimos 10 juegos, los rojos de Cincinnati, 8 ganado, 2 perdido. En los últimos 10 juegos, los cerveceros de Milwaukee, 5 y 5. Con la efectividad que tiene Luis Castillo, como ha tirado en julio, y con esa salida que tuvo este pitcher, un poquito tambaleante, de los cerveceros de Milwaukee, que tiene una efectividad de 5.68. Para mí la mejor opción es los rojos de Cincinnati en el Super, cogiendo la 2 y media. Para que te asegures, por si acaso, tú no sabes. El próximo es en el juego de Toronto, Blue Jay y Tampa. Tampa va en casa, con un récord positivo de 53 y 36. Dos piches zurdos hoy. Riz Hill lleva a Tampa, 6 ganado, 3 perdido, 3.65 de efectividad, 85 ponche en 86 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, 73 y 47, 3.78 de efectividad. En los últimos 7 juegos, Hill, 3 ganado, 1 perdido, 3.67 de efectividad, 31 innings y un tercio, 29 hit, 14 carreras limpias. El 23 de junio le tiró 5 innings de una carrera a los Boston Red Sox. El 29 de junio le tiró 6 innings de 4 carreras a los nacionales de Washington. Y el 5 de julio le tiró 3 innings y 2 tercio a los indios de Cleveland de una carrera. En ese lazo acumuló un récord de 1 y 1, 3.68 de efectividad. Él va en su casa y en su casa él tiene un récord de 3 y 2, 3.42 de efectividad. Están recibiendo la visita de Toronto Blue Jays. Que llevan a Ruby Ray, le dicen el Bob. 6 ganado, 4 perdido, 3.37 de efectividad. 119 ponche en 93 innings y 2 tercios que ha lanzado. De por vida, 55 y 55, 4.17 de efectividad. En los últimos 7 juegos, 4 ganado, 2 perdido, 2.81 de efectividad. 41 innings y 2 tercios, 35 hit. Ha permitido 13 carreras limpias. El 23 de junio le tiró 6 innings de una carrera a los Marlins de la Florida. El 29 de junio le tiró 5 innings de 3 carreras a Seattle. Y el 4 de julio le tiró 7 innings de 2 carreras a Tampa. En ese lazo acumuló un récord de 2 ganado, 1 perdido, 2.84. Él va como visitante y como visitante él tiene un récord de 2 y 2, 3.58 de efectividad. El pitcher de Tampa en su casa de día tiene un récord de 4 ganado, 0 perdido, 2.73 de efectividad. En julio tiene 0 ganado, 0 perdido, 2.45. El pitcher de Toronto en julio tiene un récord de 1 y 0, 2.57 de efectividad. En los últimos 7 juegos, 4 y 6. En los últimos 10 juegos, Tampa 6 y 4. Tampa en su casa con un récord positivo de 28 y 16. Y Toronto Blue Jay en la ruta con un récord positivo de 25 y 22. Mi favorito en ese juego es Toronto Blue Jay como visitante a ganar. Me gusta Toronto Blue Jay porque Robbie Ray, el que lo ha visto pichando, es mejor pitcher que Rich Hill. Ok, esa fue la próxima patica que te di. Y la última patica que tengo es en los nacionales de Washington y los gigantes de San Francisco. Los nacionales de Washington con un récord negativo de 42 y 46. Eric Feedy tiene 4 ganado, 5 perdido, 4.53 de efectividad, 52 ponches, 59 innings y 2 tercios que ha lanzado. De por vida, 12 ganado, 16 perdido, 4.97 de efectividad. En los últimos 7 juegos, 2 ganado, 3 perdido, 4.58. 37 innings y un tercio, 33 sit, ha permitido 17 carreras limpias. El 18 de junio le tiró 7 innings en blanco a los metros. El 23 de junio le tiró 4 innings de 5 carreras a los Phillies de Filadelfia. Y el 6 de julio le tiró 4 innings y un tercio de 6 carreras a los padres de San Diego. 0 ganado, 1 perdido, 6.46 de efectividad en ese lazo. El ve en la ruta y en la ruta él tiene un récord de 2 y 2, 4.65. Se está enfrentando a los San Francisco, a los gigantes, con un récord positivo de 56 y 32, primer lugar en su división. Kevin Gozman, le dicen el Gozi. 8 ganado, 3 perdido, 1.74 de efectividad. 124 ponches, 108 innings y 2 tercios que ha lanzado. De por vida, 58 y 69. Tiene un récord perdedor, 4.01 de efectividad. En los últimos 7 juegos, 3 y 3, 2.05 de efectividad. 44 innings, 21 hit, 10 carreras limpias. El 23 de junio le tiró 7 innings de una carrera a los Angelinos de Anaheim. El 29 de junio le tiró 5 innings de 3 carreras a los Ángeles Doyle. Y el 5 de julio le tiró 7 innings de 2 carreras a los Cardenales de San Luis. 0 ganado, 2 perdido, 2.84 de efectividad en ese lazo. Él ve en su casa y en su casa él tiene un récord positivo de 3 ganado, 1 perdido, 2.36 de efectividad. El juego es de día y de día él tiene un récord de 5 ganado, 2 perdido, 1.55. El mes de julio que estamos actual, él tiene 1 ganado, 0 perdido, 2.57. El pitcher de Washington en julio actual, 0 ganado, 1 perdido, 12.46 de efectividad. 12.46 de efectividad. En los últimos 10 juegos, los nacionales, 2 ganado, 8 perdido. San Francisco en los últimos 10 juegos, 6 ganado, 4 perdido. San Francisco en casa, 29 ganado, 13 perdido. Y Washington en la ruta, 18 ganado y 24 perdido. Los gigantes de San Francisco a ganar fue la última patica que te di. Ok, muchas gracias por ver mi video. Escríbeme, dime de dónde me ves. Hoy estoy en Lynn, Massachusetts para que tengas una idea. Entonces así tú me dices también de dónde tú estás para yo saber qué alcance tiene el video. Gracias por ver mi video. No se te olvide dejarme un like, un comentario. Que tengas un feliz resto del día y suerte para ti.